Hola, ¿qué tal? Soy Gemma del canal Gemmenta Chip y voy a tratar de no tocarme el pelo en todo el vídeo. Ah, bueno, como veis en la pantalla tengo a Hyunjin, nuestro increíble Hyunjin. Y es que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer un vídeo sobre los estilismos de los chicos. Y lo voy a hacer por separado. Bueno, vamos a repasar un montón de looks y vamos a decir, y yo quiero que opinéis también abajo, cuándo os gusta más, cuándo os gusta menos, cómo lo visten. Y le voy a dar una puntuación del 1 al 10, ¿vale? Para hacerlo un poco más divertido. Bueno, en esta era cuando mezclaban, me resultó súper chulo, que mezclaran el traje con el traje, la camisa, como podéis ver, una camisa normal, con el chándal. Fue algo que pusieron ellos un poco de moda en ese entonces. Y la verdad es que les quedaba súper bien. Era la era de Maniac. Y ellos mismos dijeron que por el concepto de Maniac, pues hicieron eso de mezclar las dos vertientes del estilismo lo más alejado posible. O sea, combinar un chándal con un traje formal, ¿sabéis? Entonces, yo me gustó mucho, en este caso, una corbata, o sea, es que esto diría, no me lo pongo. Vamos a ver outfits de stage, ¿vale? O sea, de preparaciones, de videoclips, de estar en los escenarios, no outfits de la calle, ¿vale? Pues a mí este, aunque no es de mis favoritos, creo que... Es que Hyunjin es difícil porque favorece todo. Pero le voy a dar de un 8, un 8 alto, un 8 y medio. Porque creo que combina muy bien el tema del chándal con el traje, aunque para mí sería algo impensable. Bueno, 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 Maniac, tú, estas gafas y el outfit todo en negro con su pelo rubio y sus lentillas, vamos a ver, esto es un 10, como una casa. Me encanta. Vemos ahí la cabecita de Aien en las gafitas. Este outfit me flipa, me flipa muchísimo, me gusta mucho. Y las gafas de esquí, en modo así, me parecieron súper, súper guays. Un 10. Me gustaría que dejarais abajo en los comentarios la puntuación, por ejemplo, pues 9, tal, como, que me dejarais los outfits. Esto ha sido en 5 stars y la verdad es que como han sido outfits de invierno, este en particular me gustó mucho. Luego me gustó mucho otro que llevaban, bueno, a ver si sale, no me adelanto. Pero a este voy a ir más rápido. Porque si no, este es un 9. Está muy bien, pero me gusta más del estilo anterior. Bueno, esto lo puse porque mucha gente decía que Hyunjin con el pelo corto fue como un... ¡Aaah, no! ¿En serio? ¿En serio? Un 10 con el pelo corto, no. Para mí está guapísimo. Ahí no lleva maquillaje. Lleva lo que es lo que le queda de aquí el restito. Uy, perdón. En los ojos. Y para mí está guapísimo, ¿no? Lo siguiente es un 10. Como una casa. Bueno, en los mamas. ¿Qué me pasa? Me va a dar hipo ahora. Me estaba tomando el café. En los mamas yo creo que él sorprendió muchísimo con los outfits que llevaron de cuero negro. Estuvieron chulísimos, pero el pelo azul le quedaba de... Yo a este le pongo un 10 porque lo veo y es como... Bueno. Bueno, bueno. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Esto es en la era Maxident. Son las fotos teaser de Maxident. Y lo veo guapísimo. Iban todos de... Iban de... Creo que era de pilotos. Lo tengo de fondo de pantalla de un móvil. La foto principal. ¿Dónde está mi móvil? Pues eso es otra cosa. Porque me gustó mucho. O sea, el look. No es el de él el que más me gustó. También lo digo claramente. Pero... A ver si os puedo enseñar. Bueno. ¿Veis que los tengo de fondo de pantalla? Porque la estética me flipó. La foto me flipó. Y creo que están todos muy favorecidos. Pero le doy un 8. Venga. Un 8. Por no ponerme tan... Por ser un poco más dura. Esto es de View. Y llevaban todos los pantaloncicos estos. Es que le hace un cuerpo muy bonito. Eh... Ostras. No me había fijado que había ahí un melocotón. Esto de quien se lo haya... Quien tuviera la foto. Está muy guapo. A este hombre le queda bien todo. Tiene una silueta muy estirada. Muy larga. Y muy finita. Entonces como está muy bien equilibrado. En todo... Junto con su cara. Su pelo y todo. Pues... Le queda todo bien la verdad. Eh... Pero a mí por los pantalones de cuadros que no me gustan mucho. Un 7,5. Aquí en la era de Maxiden. Parece un niño bueno. Le quita 5 años ese pelo. Pero... Lo puse porque... Le gusta mucho a los estilistas usar los... La ropa esta de... Como de... De rayas. Y no soy fan. De eso. Entonces. Aunque él está tremendo. Y los colores pastel me encantan. Le voy a dar a este... Al look. Al look. Un... 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 Un 7. No puedo darle menos. Porque está muy guapo. El pelo corto. Un rubio. Cuero. Chaqueta de cuero. Todo de negro. Para mí es un combo ganador. Aunque en este caso no es muy chulo la combinación. Me estoy poniendo dura, eh. Me estoy poniendo dura. Pero le doy un 8. Bueno. Backdoor. Aquí en la era de... De God's Menu y todo esto. El pelo rosa. Un detalle. Chulísimo. Cuero. Con... Eh... Chándal. A mí me gusta mucho. Este look que es el del videoclip. Y me gusta mucho. Así que le doy un 8.5. Esto fue en... En Gallo. De John. Cuando cantaron los villancicos. O sea que bueno. A los villancicos. A los Stray Kids. Que cantaron Christmas Eve. Y tengo que darle un 10. Porque me encanta. Cómo lo peinaron. Y me encanta el maquillaje. Aquí era más que eso. Iba todo de negro. Bueno. Este es el outfit de Cheese. Eh... Me parece que está espectacular. Él lleva una banda. Eh... Esta es la era No Easy. También. Y... Con su pelo negro. Y la coleta. Es que me parece que es Him-Yen. Con un pelo recogido. Es algo... Espectacular. Sobrenatural. Y lleva simplemente una camiseta. Y unos vaqueros. Pero lo que os quería deciros. Con esto. Es que el verde le va súper bien. O sea. Hay muy poca gente que el color verde le vaya tan bien. Y le voy a dar un... 9. Me gusta mucho como va aquí. Bueno. Un 19. Este fue uno de sus looks icónicos. De la era de... Gods Men's. Thunder. Todo esto. Y... Bueno. Es que no hay mucho que decir. Esa coleta. Es que da como sensación de guerrero. Un poco... Samurai moderno. Cuero. Un 1609. Esto es también de Maxident. Para ver el maquillaje. Del teaser. Las estilistas son unas cracks. Me gustan mucho como resaltan todo lo bueno de los chicos. Y... Está muy bien hecho. O sea. Lo que es todo el planteamiento del maquillaje está muy bien hecho. Al maquillaje le suelo dar muy buena nota. Porque me gusta mucho como maquillan. Pero le voy a dar un 10. Este es el look que llevó en Lollapalooza. Ya estamos con... La era Versace. Y claro. Es un look que está patrocinado por Versace. Iban todos de rojo y negro. Algunos llevaban detalles en blanco y tal. Pero... A pesar de ser un combo como de pantalón de chándal corto. Y... Y esa camisa que parece un poco difícil de llevar para cualquiera. Estaba muy guapo. El rojo le sienta de lujo. Y le voy a dar un 8. Hay otro look del que me gustan más. Bueno. Las fotos teaser de Maxident. Es que son de mis favoritas. Cuando os enseño en mi colección de fotografías. Que tengo... Os vais a flipar un poco. Dejadme abajo si queréis verla. Unos simples vaqueros. Y una camiseta de tirante. Así de este estilo. De este color. Con el pelo así rubio. Es que está guapísimo. Que para mí es un 9,5 o 10. Bueno. El famoso look de los Mama. Cuando hizo la representación con la espada y todo. Con la espada ardiendo. ¿Sabéis? Me gusta mucho el rollo cuero. El rollo... Soy un guerrero. Llevaba... El look entero es súper potente. Pero lo que más me gusta es el pelo largo. Larguito. Más largo. Con la coleta. Por supuesto. Este look fue el que lo hizo a él reconocido a nivel internacional. En ese momento. Decían el chico del pelo largo. El chico del pelo largo. Era como... Pero la camiseta no me mola. La camiseta roja no me gusta. Entonces le voy a dar un 8. Aunque es un look icónico. Esto es cuando hizo el Monthly Crew. Cuando... Tuvo al mejor artista del mes. En Estudios Chum. Y... Bueno, de hecho creo que el mejor estudio... Artista del canal. Prácticamente ya. Por la cantidad de visualizaciones que tiene. Esto es el baile que él preparó. Y... Lleva unos pantalones cargos negros. Me gustan. Me gusta la camisa. Pero sobre todo lo que me gustaba era... Eh... Su pelo corto negro con las lentillas azules. Eh... Muy vampiresco todo. Un 8. Bueno, bueno. Aquí me mató. O sea, me mató. Esto es un 1800. Esto es en el trailer de los mamás de este año. Paramaniac. Ese pelo va atrás. Es gris azul. ¿Vale? Es el mismo de los... Que hemos visto azul antes. Y como él iba todo de cuero. Así súper sencillo. Pero todo de cuero andando. Es que... Un 10.000. Vale. Un 10.200.000. Eh... Este sí es el look icónico de Hyunjin. Eh... Me podéis decir... Si habéis visto un hombre más guapo. Pregunto. Bueno, sí que lo sé dentro de String Kids. Hay más, pero... Cuando lleva el pelo así plateado. Con esa coleta. Con ese largo. Y el look de... Eh... God's Menu. En plan... Este Thunderous entre God's Menu y Thunderous. No sé. No sé cuál pertenece en este en concreto. Estaba espectacular, ¿no? Lo siguiente. Y... Y este es uno de mis favoritos. Icónico. Clásico. Versace. Campaña Versace. Cuando... Ah, no. Yves Saint Laurent. Esto es cuando fue a... A París. Con Félix. Eh... Aunque ese está en traje. Y lleva una camiseta básica. Con un traje muy elegante. Mmm... Mmm... No me moló mucho. Lo vi muy... Creo que el pelo me hubiera gustado más de otra manera. Pero... Le doy, obviamente, un 8. O sea... O sea... Veis en qué rango de notas nos movemos, ¿no? Estoy pintando este. Lo estoy pintando en acuarela. Ayer lo dibujé. Eh... Icónico. Espectacular. Un 11. El pelo rojo en Hyunjin. Esas gafas rosas. Esas lentillas. Quise ponerlo porque me parece muy cookie. También. Y le doy un 10. Porque los esquizos son nuestros amigos. Five stars. La era de este año. El rollo era hip hop. Con estrellas. No ha sido de mis favoritos. Esto es de en concreto. Le queda de muerte. Le queda genial. Pero no ha sido el look de mis favoritos. Atrás estoy viendo el look de Han. Que era este. Y ese sí me gustó mucho. Pero... Han vuelto a utilizar el verde. Porque a Hyunjin cuando... Está moreno. El verde le sienta muy bien. Pero... No me han acabado de molar mucho. Los look eran como muy básicos. Me gusta más cuando lo elaboran más. Pero... Aún así son pantalones súper caros. Son pantalones de marca. Son... A ver... Pero el rollo así más casual... Un 8. Un 8. Porque le queda bien. Le queda muy bien. Bueno... Red Dights. Un 9. Le voy a dar un 9. Porque... Eh... El traje estaba muy guay. La espalda... Todo estaba muy chulo. El blanco le queda espectacular. Pero no sé. Hay otros que me gustan más. Aunque le puedo dar un 10. Estoy entre el 9 y el 10. Red Dights fue algo mítico. ¿Ya está? ¿Ya hemos terminado? Ah, no. Thunders. Los looks en rojo. Me gustaba mucho como llevaba todo... El pelo con la banda. Todo. Pero... De todos es casi que el que menos me gustó. De los looks. Y... Me quedo con... Lleva como una falda sobre los pantalones cargo. Le voy a dar un 8. Ay, que notas, Gemma. Que notitas les das. Espera. Que no se ve. Que este look es inmortal. Este le doy un 1920.000. ¿Por qué no bajas? Hola. Baja, baja. Baja, baja. A ver. Mirad. Le pusieron extensiones. Aparte de su pelo largo. Que lo he llevado por aquí. Le pusieron extensiones. Para el programa de Kingdom. Desafortunadamente no pudo participar en todo. Pero cuando apareció así. O sea, yo me caí de espaldas. ¿Vale? Esto es un 10. Es que es Hyunjin en cuero. Hyunjin y cuero. Juntos. Es como una combinación mortal. Pero... Pero por qué me sale así ahora esto. Tú quítate de aquí. No. Este. Mi era favorita. Negro. Tipo rollo rockero punk. Con ese pelo plateado. Bueno, rubio platino. Con la coleta. Esto para mí es un 11. Me encanta. Me fascina. Los mama. Este otro 10. Ah, mira. Una foto mejor de Maniac. Es que lo llevo también. Un 9. Voy a ir más rápido. El outfit de... Spider. You might not... De Comic Chul. O sea, de... Venom. Un 10. Ya os lo he dicho. Rubio. Y en cuero. Hyunjin es para mí... Una cosa... Oh, me encanta. Me encanta. Thunderous. Los looks que escogieron con el traje típico modificado, con la banda, su pelo largo. O it's good, menio. Es que confundo a veces las dos eras. Pero creo que es el de Thunderous. Lo que pasa es que lleva la falda, ¿no? Bueno, que es un 11. Maxident. No me gusta el look. Es más ponible. Pero ¿por qué no me sale entero? ¿Por qué no me sale entero? A ver. ¿Me estáis viendo hacer el canelo? No. Ahí. No me gustó por... Que luego cuando lo ves actuar y cuando lo ves en su momento dices... Wow. ¿Sabes? Pero... Bueno, llevaban las esposas del amor. Pero no me acabaron de gustar los vaqueros. No es al que mejor le sienta el vaquero. Ya lo veréis en otro vídeo. Un 7. Esto ha sido este año para uno de los videoclips. No sé si es... Na, 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 dance like crazy. Na, 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 na. Esa. No vale. No vale. No vale. No vale. El pelo semi melocotón con la chaqueta roja. Yo le hubiera puesto chaqueta negra. Un 7. No es de los que menos me gusta. Me encanta Maxident con los outfits de policías. Con todas las cucadas de las gafitas con los corazones y todas esas cosas. Es un 10 para mí. Además, es que estaba muy guapo con el pelo corto y rubio. Y la gente... No. Bueno. Icónico. Tú, 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 tú. Awesome ship show. God's Menu. El cuero rojo en forma de camisa con esa boina espectacular. Un 11 y medio. Esta es de hace nada. The party has started. O la fiesta va a empezar. Ay, no recuerdo el nombre de la canción. Pero es de hace nada. Es un look muy dicharachero. Muy gracioso. Estaban todos muy cookies. Muy graciosos. Pero no es el que destacó en él. Yo le doy un 7 a este look. Bueno. Maniac. Icónico. Icónico. Ya os lo dije. Pelo rojo. Ventillas verdes. Les dio por ponerle crops en cuero. Y esos pantalones. Eso fue brutal. No me acaba de gustar poniéndonos tiquismiquis la camiseta. Porque la camiseta. A mí. A mí. Los estampados geométricos del Icra. Los odio. O sea. Pero. En él. Queda fenomenal. Y le doy un 10. Pero yo esa camiseta. A pegada. A pegada. Con ese estampado. No me la pondría nunca. Pero. Estos look me gustaron mucho. Aquí ya va todo Versace. Pero. Iban todos iguales. Ya os dije. Cuando hablamos de las marcas. Que ahora. Claro. Va a tener que llevar ciertos items. Que. Pues. No sé. Las gafas Versace ahí. Pues. Pues. Sí. Sí. Le quedaban bien. La llevaba sujeta. Pero como que lo vi raro. En el baile. ¿No? Pero bueno. Le quedaban bien. Y los chalequitos esos. Que les pusieron. Los vaqueros rotos. Y me gustan mucho. Con las botas. Tampangas. Moteras. Me gusta. Este look le doy un 9. Esto es cheese. ¿No? Tú 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 tú. Me encanta. O sea. La banda en el pelo. Con. Las. Las trencitas. Así. Muy desenfadado. Como muy juvenil. Me gusta mucho. Le queda muy bien. Le doy un 9 también. El icónico. Que es el que hablaba antes. Que parecen como samuráis. Esto. De Thunderous. Creo que es. Un 11. Un 11. 11. Un 1911. 1347. De media. Me encanta. Esto es para que veáis los detalles. De Maxiden. Que siempre llevan cuero ellos. Es como un. Un romper a favor. Y me gusta cuando les mezclan. Es que las. Las estilistas son muy astutas. Saben mucho de moda. Hay otros grupos que intentan llevar. Las modas. Pero. ¿Sabéis? Chirrea un poco. Pero esta gente sabe. Sabe lo que hace. Y hacer esta. Como. Como se llama. Las bandas. Esta. De. De cuero. Sobre el punto. Me pareció. Ideal. De hecho. Me parece que la estética. Que viene ahora. En el próximo álbum. De los piratas. Y tal. He visto punto. Junto con cuero. También. Me parece espectacular. Un osho. Icónico. Icónico. Zanderos. Con sus pincitas. De estas. Que todo el mundo pensaba. Lleva una corona. Espectacular. ¿Quién se pone eso? Yo quisiera. Con. Con. Que bien le queda el blanco. Que bien le queda. Un diez. Me gustó mucho. Vale. Un once y medio. Esto es de los conciertos. De Maniac. Cuero. Hotter than. Es. Esta camiseta la quiero. Sé donde la puedo comprar. Si estáis interesados lo digo. Es. Hotter. ¿Cómo era? Hotter than. Young. X. Más. Ardiente. Que tu ex. Y. Mejor. Que tu. Next. Que tu siguiente. Me encanta esta camiseta. Se volvió súper viral. Las botas siempre así. De. Tipo rockero. Es que el rollo de este rockero. Es que es que va punk. Así. Le queda. Un quince. Y medio. Ay. Este es el look por el que se dio un poco a conocer también. La misma era de antes. Y no sé por qué me gusta mucho. No sé si ya es la forma o qué. Pero es una chaqueta de vestir de chándal. Con el chándal. Me, 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 me gustó mucho. Con Hynjin tengo un problema porque todos los, a ver, he escogido yo los looks, ¿sabéis? He escogido para mí los más icónicos. Yo a este le doy un nueve. Por ese pelo largo. Vale. Esto es de las canciones que hacen más melódicas. Bueno, esto es de un anuncio. Pero bueno. Qué bien le sienta una camisa blanca a Hynjin. Aquí el vaquero sí lo veo justificado, ¿vale? Este look me parece que está muy elegante, muy sencillo. Y es un diez. Está muy guapo de normal. Bueno, bueno, bueno. Si hablamos de looks icónicos. Este es cuando hice una colaboración en Los Mamas. Con varios chicos de varios grupos. Y llamó muchísimo la atención. Se hizo conocido a partir de aquí también. Qué bien le sienta el blanco a Hynjin. No sé cómo lo hace. Qué bien le sienta una liga en el pantalón. Un pantalón con una liga. No me queda a mí así. Ni de... Vamos. Estaba espectacular. Bailando estaba espectacular en la actuación. Le doy un quince y medio. Vale. Esto es de View. Las botas blancas. Es que son como sus cosas características, ¿no? De ellos. Me pareció que estaba muy cuqui. Aquí. Y me... Quería ponerlo porque creo que también le quedan bien los looks. Todo así en... En colores más suaves. Y... Estaba muy guapo. La verdad. Las boinas. Todos los accesorios de pelo le quedan genial. Pero me gusta más en cuero. Aunque tengo que darle un diez a este look. Me gustó mucho. Esto fue en un programa. Eh... Fue Wiki Idol. Que fue con los chicos. Y... Le doy un diez. Porque me encanta. Parece un policía. O algo así. Pero estaba súper guay. No sé. Me gustó mucho. Eh... Maxident. Esto fue... Promocionando Case 143. Que todos iban con las chaqueticas de estas. De punto. No soy fan. No me gustan. Las chaquetas de estas con los vaqueros. No. Que a él le queda genial, divino, espectacular. Estamos todos de acuerdo. Y por eso le tengo que dar un ocho y medio. Pero esas chaquetas a mí no me gustan. Pero en color... Porque yo me las he probado en tienda. Y digo... Parezco una señora. ¿Sabéis? Una señora mayor. Pero a él no le queda así, claro. Vale. Eh... Qué guapo eres. Hijo. Se me ha dormido la pierna. ¿Ahora qué hacemos? No tengo sensibilidad en la pierna. Porque la tengo doblada. Esto es... Eh... Este año. Cuando han promocionado Five Stars. Y no me gustó nada. Nada, 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 nada. Lo tengo que decir. El rollo. Cuando salieron con los chándalos de Franela. Marrones. Yo sé que iban de hip hop. De los 2000. De los 90. Que es lo que se lleva más o menos ahora. Pero es que no me gustó. Pero en ninguno, eh. No me gustó nada el look ese del chándal. Que iban ahí con los chándalos ahí como medio... Y a este es el único que le voy a poner un 7. Un 6. Thunders. Un 9. Un 10. Un 10. Está espectacular. Son sus mejores outfits. Ya os he dicho que para esta campaña, cuando han publicitado la canción de Five Stars, pues... Es que el look vaquero así... Pero mira, ahí está muy guapo. Ah, ahí lo que quería resaltar es que me pareció un acierto que le rizaran el pelito. Está muy guapo. Un 8 y medio. Pero no es mi favorito. Bueno, otro... Otra colaboración de fin de año. Parecía un hada. Una hada bajada del cielo. Para decirme lo fea que soy yo. O sea, espectacular. Precioso. Angelical. Parecía que era la novia de una boda. Y yo me enamoré un 15 y medio sobre 29.823. ¿Este es el primer look? Sí, ya hemos terminado. Es que se ha repetido este. Bueno, en este ya lo he dicho que no me gustan los pantalones. Aunque le hacen un buen... Cuerpo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Hyunjin. Y sus outfits. Hay muchos más. Si tenéis alguno más icono que podéis dejármelo debajo. O podéis enviármelo a mi Instagram. Y decidme... Decidme... Cuáles son vuestros favoritos. Pues no sé... Cómo lo veis más guapo. Pelo largo, pelo corto... Bueno, siempre está guapo. Me vais a decir... Es que me gustan todos. No se vale. Hay que mojarse. Mojaros, mojaros. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Ya tengo preparados los looks de los otros chicos. Porque lo voy a hacer de todos. Y nos vemos en el siguiente. Espero que lo disfrutéis mucho. Y... Que sigáis aquí. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Guapo.